...contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar sobre un hecho muy particular que ha ocurrido en la comuna de Maipú y tiene que ver con el lanzamiento de bombas Molotov contra una casa, Jan. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ha sido una situación inaudita que ocurre a las 3.20 de la mañana. Toda la gente está durmiendo en la comuna de Maipú cuando sorpresivamente escuchan el ruido finalmente de botías que se rompieron y posteriormente un amago de incendio. Es así que se genera esta situación. Ustedes están viendo las cámaras de seguridad que muestra cómo dos sujetos empiezan a dar vueltas por este sector y es así que posteriormente hacen el uso de tres artefactos explosivos. Estamos hablando de bombas Molotov que lanzaron directamente contra un domicilio. Esto en Calle del Rey. Les decía a 3.20 de la mañana los vecinos, por supuesto, estaban durmiéndose ahora y se percatan de esta situación por el ruido y posteriormente por el olor que empezó a desprenderse desde la techumbre cuando se empieza a hacer este amago de incendio. Fue el propio dueño de este domicilio que también se percata de esta misma situación y no encontraba ningún tipo especialmente de causa detrás de este amago de incendio. Pero al revisar las cámaras de seguridad junto con los vecinos, es ahí que se percatan de cómo se origina todo este hecho. A través de estos dos sujetos quienes utilizaron estas bombas Molotov para intentar prender este domicilio. Una situación, por supuesto, claramente inaudita. Es por eso que ahora Carabineros, a través de la sección de investigación policial, está haciendo las diligencias para poder dar con estos dos sujetos que podemos ver en las cámaras de seguridad. Puede ser fácil incluso poder identificarlos y ahora resta, eso sí, dar con el paradero de cada uno de ellos. Lo que se suele hacer en estos casos es que se revisan las cámaras de seguridad del resto de los domicilios para poder así dar con la ruta de escape o más bien también con el propio domicilio de estos sujetos. Ya les decíamos, son tres bombas Molotov que lanzan contra este domicilio y que por suerte, la verdad, casi por milagro, no se genera una situación mayor. Se genera este amago de incendio, pero tan solo queda en ese hecho en particular lo que fuese controlado por bomberos. Los quiero invitar a escuchar las declaraciones de Carabineros en torno a las diligencias que se están efectuando para poder esclarecer este caso y, por supuesto, poder saber las motivaciones detrás de este ataque. Mientras la víctima se encontraba durmiendo al interior de su domicilio sintió un ruido proveniente desde la techumbre de su casa. Al contratar el motivo, la situación que habría generado este ruido contató que desde el techo se mantenían llamas desconociendo el motivo por el cual se habría originado el fuego por cuanto se dispuso a apagar las llamas sumado a la concurrencia de bomberos que habrían acudido gracias al llamado de vecinos, los cuales concurrieron de manera preventiva. Al desconocer el motivo por el cual se inició el fuego, él revisó las cámaras de seguridad que mantienen en las inmediaciones y constata que un grupo aproximado de tres a cuatro sujetos habría concurrido momentos antes hasta su domicilio y le habría arrojado aproximadamente tres bombas moloto. Algunos sujetos lo hacían a pie, otros en bicicleta, empezaron a dar vueltas por el sector y tras unos minutos es que finalmente se deciden, prenden estos artefactos y lo lanzan al interior de este domicilio que, yo les decía, una situación bastante inaudita, poco de creer especialmente de que utilicen estos artefactos para intentar quemar un domicilio hasta la comuna de Maipú. Sigue las dirigencias para poder establecer las motivaciones, quizás recién anteriores, algún ajuste de cuentas que se podría haber establecido, todo eso ya en materia de investigación y que está barajando desde ya Carabineros para poder establecer las causas detrás y las motivaciones, bien digo, en torno a lo que tuvieron estos sujetos para prender estos artefactos explosivos son tres bombas molotov que utilizaron para finalmente intentar quemar esta casa. Por suerte no ocurre nada de ellos, de hecho, una de las bombas molotov cae al interior de una piscina, lo cual también ayudó a que esta situación no se acrecentara. De todas maneras, tuvo que llegar bomberos también para poder controlar este amago de incendio en la techumbre de este domicilio que fue finalmente lo que llama la atención a los vecinos y son ellos mismos quienes hacen esta alerta a los voluntarios de bomberos. Atentos con las dirigencias y les comentamos otro hecho que ha partido especialmente la investigación y ha llamado harto también la atención esto en la comuna de Santiago en el Instituto Nacional porque durante las últimas horas de este domingo llegan hasta calle Arturo Prat distintas unidades especializadas de carabineros en conjunto a la Fiscalía Centro Norte para hacer diligencias en torno a una denuncia bastante particular y preocupante que se ha gestado durante el viernes, durante esa tarde. Fue el propio municipio de Santiago quienes levantan esta denuncia a la Fiscalía por especialmente amenazas de ataque a la rectoría de esta institución, de este colegio y es así que a través durante este fin de semana se hicieron una serie de diligencias porque estas amenazas se hicieron a través de redes sociales. Así posteriormente llegan estos funcionarios policiales, especialmente de la sección de investigación policial y hacen el allanamiento al interior de este instituto. Por supuesto es que se hacen especialmente recolección de evidencia que hasta el momento no se ha indicado en torno a si se tratan de computadores o se hizo la revisión de algunas salas de clase, algunos puestos. Finalmente son esas las investigaciones que están dando para poder finalmente establecer quién están detrás de estas amenazas, considerándose que las últimas semanas se han acrecentado los hechos de violencia al interior de esa institución y que por supuesto incluso se ha generado también el hecho de que se hacen lanzamientos de objetos incendiarios al interior incluso de una inspectoría donde había dos funcionarios, dos trabajadores de este instituto. Los invito a escuchar declaraciones de carayneros quienes llegaron al lugar y realizaron esta concurrencia con este allanamiento para poder establecer a los que son causantes de estas amenazas contra la rectoría. Se requirió a la prefectura central realizar un ingreso al colegio, al instituto nacional con la finalidad de encontrar diferentes elementos o situaciones que pudieran tener relación con el área que ellos están investigando. Ante esto se dispuso un servicio coordinado con las autoridades de este instituto nacional el cual se realizó sin mayor inconveniente a contar de las 20 horas. El requerimiento nuestro fue solamente el ingreso al lugar, los mayores antecedentes lo va a entregar la fiscal que tiene a cargo de estas diligencias. Efectivamente hay algunas especies que están siendo incautadas y están siendo levantadas por personas SIP de la primera comisaría. Jan, me da la impresión que esto marca un precedente importante en torno a qué medidas se van a tomar para evitar la violencia en ese recinto educacional porque acá entra Carabineros a hacer un allanamiento cuando no se estaba produciendo un hecho infragante. Generalmente Carabineros tienen la posibilidad de entrar y la obligación de entrar cuando se estaba produciendo un delito infragante, pero ahora simplemente había una amenaza y se da la autorización para que Carabineros entran al lugar a investigar el tema y hacer este allanamiento. ¿Hubo alguna referencia de Carabineros en torno a este hecho tan especial en el que finalmente la rectoría del Instituto Nacional abre las puertas para que Carabineros pueda ingresar, bueno, obviamente sin haber alumnos, esto era de noche, pero a investigar un hecho que no estaba ocurriendo en el mismo instante? Sí, hay dos ejes que hay que poner en la mesa especialmente porque la denuncia que se genera Roberto en este caso es que la amenaza que se había realizado a través de redes sociales que es atacar directamente a la rectoría se iba a ejecutar durante esta jornada. Es por eso que se actuó rápidamente durante este fin de semana y se aprovechó de que era domingo porque no había ejercicios docentes al interior de este establecimiento educacional, no habían alumnos, por lo cual el trabajo de Carabineros podía ser más rápido, eficaz y no se podría haber generado ningún tipo de alteración a las mismas clases. Nosotros estamos, por supuesto, hemos visto situaciones cuando se generan situaciones de fragancia, especialmente cuando hacen lanzamiento de objetos contundentes contra Carabineros y hacen ingreso al establecimiento educacional, pero en esos casos para Carabineros es bastante complejo poder hacer especialmente las labores investigativas cuando el colegio está en funcionamiento. Es por eso que aprovechan este fin de semana para poder dar especialmente con calma la revisión de cada uno de los antecedentes que se han mostrado. Hasta el momento no han dicho si hicieron revisión de algunos computadores en específico, de algunas salas de clases, pero directamente hacen el ingreso a este establecimiento para poder así dar con cualquier tipo de prueba que dé con alguna conexión en torno a quiénes serían los involucrados detrás de esta amenaza que es bastante importante. Estamos hablando de un ataque directo a la rectoría, a la autoría de esa propia institución y quienes hacen directamente esta denuncia a la fiscalía son el propio municipio de Santiago, por lo cual es una situación bastante importante que ha transcurrido durante las últimas horas en torno a poder esclarecer estos hechos de violencia en el interior de este establecimiento educacional. Nos invito a escuchar a la fiscalía que también se apersonó hasta el mismo punto para llevar a cabo las diligencias junto a carabineros y esto fue lo que dijo. Este es un procedimiento que se gesta el día de hoy a propósito de una denuncia que se recibe en el Ministerio Público el día viernes de una organización para la quema de la rectoría de este establecimiento educacional. No hay que olvidar que la semana pasada se quemó una inspectoría, habiendo dos paradocentes al interior. Y en ese sentido nosotros como Ministerio Público organizamos esta diligencia para poder efectivamente prevenir cualquier situación que pueda ocurrir el día de mañana respecto a la quema de la rectoría y también poder proteger así a la comunidad escolar. Son amenazas a través de redes sociales, sí, así son las amenazas que se reciben. Nosotros por eso realizamos esta diligencia que efectivamente cuenta con la autorización, es una entrada de registro que cuenta con la autorización de la rectora del Instituto Nacional para poder hacer ingreso efectivamente al Instituto mismo. Y cuando ocurren situaciones de amenaza a través de redes sociales, se utiliza especialmente a los peritos que están a cargo especialmente de hacer el rastreo a través de Internet, ya sea con las propias aplicaciones donde se hacen estas amenazas, por lo cual llama bastante la atención que finalmente concurran al propio establecimiento educacional. Hay que establecer si es que son propios estudiantes quienes están detrás aparentemente de estas amenazas que se tendrían que concretar hoy según la amenaza que ellos realizaban. Por eso es que Carabineros hace este trabajo junto a la Fiscalía lo más rápido posible, incluso también estuvo la propia rectora como también la encargada de educación de la Municipal de Santiago, quienes finalmente dieron el acceso oportuno para que pudiesen hacer las diligencias y así poder establecer quiénes están detrás de esta amenaza y por supuesto establecer si son o no dentro del mismo establecimiento, es decir, estudiantes quienes están detrás de estos hechos. Claro, lo importante es que haya una debida investigación de lo que está pasando ahí, sobre todo porque esa es la sensación que ha quedado en el último tiempo, ¿no? Que falta una investigación más profunda respecto de los hechos que provocan las manifestaciones en el Instituto Nacional. Muchas gracias, Jan, por el recuento de lo que ha pasado en las últimas horas.